¿Qué es la evaluación docente? La evaluación docente es un proceso que se realiza cada semestre y donde los protagonistas son los estudiantes y los profesores. En el segundo semestre del 2017, la fecha es del 9 de octubre al 13 de noviembre. Con esta evaluación se busca mejorar el servicio educativo a partir de la valoración objetiva que den los estudiantes uteístas sobre el desempeño de sus profesores en el aula de clase. Hola, soy Víctor León, representante ante el Consejo Académico de ustedes, compañeros uteístas. Es importante hacer la evaluación docente para que sigamos mejorando nuestra calidad académica. Recuerden que es muy importante las observaciones de parte de ustedes, compañeros. ¿Cómo evaluar a los profesores? Para evaluar, los estudiantes ingresan a la página www.uts.edu.co En el link de estudiantes ingresan al sistema académico Academsoft con el mismo usuario y contraseña con las que ven las notas. Dan clic en la opción evaluación docente, luego eligen el periodo 2017 segundo semestre y evalúan a cada uno de sus docentes. Los invito a todos, recuerden, es algo supremamente importante y es un deber de nosotros los estudiantes hacerlo. De igual manera la invitación es a los docentes de las unidades tecnológicas de Santander para que participen en la auto evaluación. Ingresando también a la página www.uts.edu.co Ingresando al portal Academsoft con el mismo usuario y contraseña para el registro de notas. Mi nombre es Milton Reyes Jiménez, docente de planta de las unidades tecnológicas de Santander y representante de los docentes ante el Consejo Académico. Compañeros docentes de hora cátedra, tiempo completo y planta, los invito a que realicen la auto evaluación. Es un compromiso institucional. Ten en cuenta este proceso y recuerda que En las UTS, un buen presente, un mejor futuro. Recuerda compañero UTS, evaluar nos permite mejorar. Evaluar nos permite mejorar. Evaluar nos permite mejorar.